Música Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla, en la discoteca Pepa y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Música Sama la mano y la botella pa' arriba, siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería, sigo rulito que es la mía Salió el sol, m'or, premia la boca en el alcohol Impréndelo, m'or, esto se salió del control Y síguelo Música Peppa y agua pa' la ceca, todo el mundo es pa' tirar en la discoteca No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Cielo, Cielo Peppa y agua pa' la ceca, todo el mundo es pa' tirar en la discoteca Peppa y agua pa' la ceca, todo el mundo es pa' tirar en la discoteca Desagatado Enfatiado Música 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 ¡Fu! ¡Síguelo! Be pa' y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca Be pa' y agua pa' la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca Desacatado Empatiado ¡Fu! 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 ¡Suscríbete!